Bueno, ya tenemos en la línea a la senadora Silvia Garza Galván, a quien le agradezco muchísimo el que nos tome la llamada. Senadora, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, al contrario, estimado Eduardo, gracias por el espacio. Tú, como presidente de la Comisión Especial de Cambio Climático, secretaria de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, haces una propuesta ya el día de hoy para que se permita y se promueva el uso de automóviles eléctricos e híbridos en la República Mexicana y sobre todo en esta gran Ciudad de México, agraviada con tanto problema de contaminación. ¿Cuál es la propuesta de fondo, senadora? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Mira, lo que pretendemos es que abaratar estos coches para que sea accesible al presupuesto de las familias mexicanas. Sobre todo en esta zona que tanta falta hace, precisamente por el cero emisiones y también el cero ruido. Es modificar la ley del impuesto al valor agregado, la ley del impuesto sobre la renta, la ley aduanera y la ley federal de derechos. Eso es que cuando tú adquieras un vehículo, pues no pagues el IVA y que lo puedas deducir al 100%. O sea que hay incentivos fiscales ahora sí, porque de por sí están carísimos los coches. No sé, por ejemplo, Tesla presentó un automóvil completamente eléctrico aquí en la República Mexicana, pero vale un millón ochocientos cincuenta mil pesos. Sí, sí, los coches más baratitos están en cuatrocientos mil pesos de ahí para arriba. Y entonces aquí la propuesta, senadora, es que realmente haya incentivos fiscales como para que la iniciativa privada o los ciudadanos podamos comprometernos con el medio ambiente? Sí, estamos solicitando a la Secretaría de Hacienda de que no vea esto como un menos. O sea, ¿por qué? Porque no va a haber proponiendo que no paguen IVA, proponiendo que se puedan deducir al 100%, que no se paguen nada de la importación ni de ningún trámite aduanero, sino que vea como una inversión a la cuestión de la salud pública. Claro, porque cuando vemos que con el hoy no circula, se detiene el 20% de los vehículos, obviamente eso implica el que se dejen de prestar bienes y servicios cerca de un millón doscientos mil vehículos. Tiene un costo, a lo mejor no para el erario público de manera directa, pero sí para todos los ciudadanos que a final de cuentas somos los que estamos poniendo el dinero, ¿no? Y nos representa una disminución en productividad de un 20%. Y bueno, pues en las condiciones en que se encuentra la megalópolis, la apuesta total debe ser al transporte público, eficiente, seguro, cómodo. Ahorita te he escuchado hace un momento, es decir, creo que una inversión de ocho mil millones de pesos para la línea 12, para una nueva parte de construcción. Cómo me hubiera gustado que ese dinero se investiera primero en lo que ya tenemos, que es el transporte público, y hacerlo eficiente, hacerlo eléctrico, hacerlo cero emisiones, hacerlo seguro y cómodo. Y que ya en otras partes del mundo existe la tecnología y los vehículos, aquí en México simplemente no se entienda por qué no. ¿No habría la posibilidad, senadora, de que el Senado de la República, por ejemplo, pudiera hacer una convocatoria a las empresas mexicanas para que produzcan vehículos eléctricos aquí, con el compromiso de los gobiernos de comprar todo el parque vehicular que requieren? Sí, pero nosotros dentro de la propuesta y del punto de acuerdo que estamos solicitando precisamente, porque el buen juez por su casa inicia, empieza, que precisamente las próximas compras del Senado de la República en la parte de la flotilla vehicular, que al menos el 30% sean coches eléctricos, y que haya una estación de recarga pública y gratuita ahí en el Senado, pues también para dar facilidades. Esto es un primer inicio, porque después lo que tenemos que hacer primero es que dé vuelta a ese gran círculo para abaracarlos, y luego con el objetivo de llegar a que todas las estaciones de recarga, que hay aproximadamente 200 en el país, todas las estaciones de recarga sean a través de fuentes renovables, para que esto mantenga en realidad el objetivo que buscamos. Sí, y lo importante sería incentivar a las empresas mexicanas o extranjeras para que se produzcan en México, no que nos los traigan de otras partes del mundo donde se generan fuentes de empleo y tecnología, y nosotros simplemente a comprar el bien ya terminado. ¿Cómo hacer desde las cámaras de senadores para impulsar ese tipo de iniciativas y que el Ejecutivo Federal le entre con ímpetu? Sí, yo creo que es precisamente con esto, con esto de los incentivos federales, porque dentro también del punto de acuerdo estamos solicitando las 32 entidades federativas de los incentivos fiscales, tanto estatales como municipales. Por ejemplo, aquí ya estamos con placas verdes, pero en otros lugares de la República no. Que no se pague la tenencia donde todavía se paga, que no se cobran los patrímetros, que utilicen las autopistas urbanas, y creo que con estos incentivos pues va a empezar a llamar la atención con precios accesibles a empezar a comprar de tal manera que resulte atractivo que se construyen aquí en México, que se fabriquen. Senadora Silvia Garza Galván, tú como representante por parte del Senado de la República en el estado de Coahuila, y te voy a preguntar de manera directa esto, ¿cuándo tendríamos ya resultados por parte del Senado de la República con este tipo de iniciativas que estás presentando? Espero que para el próximo presupuesto, porque esta iniciativa pasa a Cámara de Diputados, pero ya estamos trabajando en coordinación allá también con la Presidenta de la Comisión de Cambio Climático, con Ángeles Rodríguez, pues precisamente para darle seguimiento a todas las iniciativas que sé que presentarán. Hoy quiero reconocer y estoy muy, muy, muy agradecida y contenta porque en esta iniciativa se suman senadores y senadoras del Partido Revolucionario Original, pero también del PRD. Entonces esto hace que esta iniciativa vaya fortalecida y que tengamos muy buenas posibilidades de que pase. Espero que también suceda en Cámara de Diputados y que nos den el cobijo necesario para privilegiar la salud de todos los mexicanos y las mexicanas en primera instancia. Que se requiere, por supuesto, senadora Silvia Garza Galván. Te agradezco infinitamente el que nos hayas hecho saber de esta información y tus comentarios. No, muchísimas gracias, Eduardo, y gracias por estar interesado en estos temas. Como siempre, a tus órdenes. Muchísimas gracias.